Sean muy bienvenidos a este segundo video de la unidad 4, las garrapatas. En esta subunidad o segundo video, estudiaremos las garrapatas como vectores de enfermedades. Las garrapatas son artrópodos, parásitos y hematófagos, ya que como ustedes pueden ver, se alimentan de sangre y que durante su alimentación pueden transmitir agentes patógenos en animales domésticos, animales silvestres y seres humanos. Esto quiere decir que las garrapatas son vectores de varias enfermedades y también producen en animales reacciones en la piel como irritación, inflamación de la piel, dermatitis, prurito, que es picazón, estrés y respuestas alérgicas y hasta anemia. A nivel mundial, se han reportado alrededor de 900 especies de garrapatas entre familias, ixodidae, argacidae y nutalilidae. La transmisión de patógenos por garrapatas es motivo de preocupación en la salud veterinaria por la presencia de enfermedades como hechirreliosis monocítica canina, babesiosa murina, babesioses bovina, que es de las enfermedades que nos atañan a nosotros, asimismo babesioses canina y equina, anaplasmosis bovina y canina. También los patógenos transmitidos por la garrapata son de interés en la salud pública y por ser responsables de las enfermedades como la enfermedad del Lyme, elcherliosis, fiebre manchada de las montañas rocosas, babesioses humanas y anaplasmosis granulocítica humana. Y con este video he querido ilustrar de qué manera las garrapatas invaden a los hospederos, que puede ser cualquier animal doméstico, incluso una persona, y la garrapata del género que sea, al morder ella va a inocular el esporozoito a través de la sangre y este esporozoito es el que va a causar la enfermedad en cualquiera de los animales o seres humanos. Características El alimento de las garrapatas consiste en sangre, todos sabemos que la garrapata se alimenta de sangre, y linfa de sus hospederos, y todos los estadios evolutivos activos del parásito también son hematófagos. Las garrapatas son vectores de diferentes enfermedades, infecciosas y parasitarias, de los animales y del hombre. Otra de las características de las garrapatas es que son parásitos hematófagos. Se fijan firmemente al hospederos, los estadios finales del ciclo evolutivo altamente resistentes al ambiente. Asimismo, relativamente libres de enemigos naturales, poca especificidad en cuanto a los hospederos, longevidad y duración del ciclo evolutivo, y un alto potencial biológico. Todas estas son características de la garrapata. Bueno, su capacidad de vector, que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Se reconoció recién a fines del siglo XIX, cuando se descubrió que las garrapatas transmitían una enfermedad protozoario de los vacunos. O sea, a final de los años 1800, se descubrió que las garrapatas eran vectores, hasta esa época. Ahí tenemos, la enfermedad fue la piroplasmosis o babesiosis. La piroplasmosis, como ya lo vimos, en las enfermedades de protozoarios, es una enfermedad parasitaria producida por un protozoario hemático. Hablamos, por ejemplo, de la piroplasmosis bovina, aun cuando la patogenía de otros animales domésticos están implicadas las especies de babesia, siempre. Pondremos entonces, como ejemplo, la babesia por haber sido la primera enfermedad en la cual se comprobó que la garrapata era un vector. ¿Sí? Fue la primera enfermedad en la que se descubrió que la garrapata eran los vectores que transmitían. El lugar fue en Texas. El lugar fue en Texas, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, a fines del siglo XIX, cuando se dio en aquella época una mortalidad por casos agudos del 50-75% en el ganado. ¿Sí? Y en poblaciones del ganado, casos crónicos similares clínicamente. ¿Sí? Y además de eso, los animales que se lograban rescatar quedaban en una condición muy desmejorada. Fue, y así fue, que en 1889, Theobald Smith, que era un médico, identificó en el interior de los eritrocitos del animal enfermo a la babesia vigemina, que ustedes también ya la conocen. Se llama vigemina porque son dos cuerpos, ¿sí? Dos cuerpos de meros oídos, ¿sí? Los que están ahí adentro. ¿Sí? La babesia vigemina es el agente causal de la fiebre de Texas. Se especulaba que la fuente de infección de la piroplasmosis era la saliva, la orina y los excrementos del ganado enfermo. Eso era lo que se pensaba, pero finalmente se descubrió que el microorganismo estaba en la sangre. Bueno, a este doctor, Theobald Smith, tuvo una ayuda en este descubrimiento y se trata del médico veterinario F.L. Kilburg, del cual no pude encontrar ninguna imagen más que la del doctor, ¿sí? Este médico veterinario notó la asociación entre la existencia de animales enfermos y muertos o muertos por piroplasmosis y la presencia de garrapatas. Ajá, ahí fue donde él, ¿verdad? Se comenzó a sospechar. Los propios ganaderos del oeste en aquella época llamaban a la enfermedad fiebre de las garrapatas. Y esto llegó a cabo. Los primeros experimentos con resultados fueron concluyentes. Sí. La transmisión de la babesia, transmisión trasovárica, la garrapata madre pasaba la babesia a sus crías y la transmisión transestadial, la larva a ninfa y adulto. Las tres etapas, la garrapata tenía la babesia vigemina en su interior. Ejemplos de garrapatas vectores. Bueno, existe un amplio rango de especies de garrapatas capaces de transmitir en la gente. Los agentes infecciosos, no solamente de la babesiosis sino que de la anaplasmosis, de la enfermedad de Lyme. Recuerden que en el primer video vimos todas las enfermedades que se pueden pasar. Y así tenemos que dentro de las garrapatas principales transmisiones, vectores, tenemos el Ixodex, el Bófilo Micro Plus que es el clásico, el Ialongma y el Dermacentor. Estos cuatro son de los que más las estrellitas de la garrapata, los que más pasan. La transferencia ocurre directamente por mordiscos, picaduras o infección de tejidos o indirectamente a través de la transmisión de la enfermedad. Los mosquitos y las garrapatas son vectores de la enfermedad más notables ya que el modo de transmisión más importante es a través de la alimentación sanguínea que estos realizan. ¿Cuáles son las especies implicadas en toda esta cuestión de los vectores? Bueno, en primer lugar las especies domésticas de granja principalmente los rumiantes los rumiantes los ovinos y caprinos caballos sequinos mulares también tenemos los perros perros gatos y por supuesto el ser humano son las especies a las cuales la garrapata puede transmitir las enfermedades. Ok, consecuencias de las enfermedades algunas son zoonosis importantes en humanos y son transmitidas por la garrapata. Las consecuencias de los animales domésticos varían dependiendo de la enfermedad desde la ausencia de manifestaciones clínicas hasta cuadros fatales en este ejemplo les ponemos la anaplasmosis bovina que es una riqueza y que va a causar la muerte del bovino de 12 a 24 horas no más de 36 este animal está muerto también la babesiosis es una enfermedad muy pero muy grave ok ahora vamos a ver un poquito los efectos perjudiciales producidos por la garrapata o sea que además de ser vectores las garrapatas producen efectos perjudiciales las garrapatas tienen un notable impacto en la ganadería extensiva y también constituyen un riesgo para la salud humana al producir daños a sus operadores por acción directa o por la inoculación de organismos patógenos los principales efectos perjudiciales se producen están relacionados con los siguientes aspectos este es un aspecto miren la dermatitis las eczemas este la expoliación de sangre bueno veremos número 1 transmisión de enfermedades las garrapatas ocupan el segundo lugar el segundo lugar en importancia en la transmisión de enfermedades siendo superados únicamente por los zancudos por los mosquitos entonces podemos ver tenemos una bacteria la borrelia burdorferi que es una bacteria que infecta la garrapata del venado entonces la persona va pasando anda ahí en el bosque y la garrapata de la muerte infecta al ser humano la garrapata va a picar al bovino y lo va a infestar también de una enfermedad entonces la garrapata segundo lugar primer lugar garrapata segundo lugar tenemos al bófilo micro plus que es la garrapata de los bovinos no obstante a pesar de que la garrapata es segundo lugar se me había olvidado les quería decir la garrapata transmite una mayor cantidad de agentes que lo hace el zancudo ya que la garrapata transmite virus bacterias hongos etc que es más de lo que los mosquitos pueden transferir bueno otro daño que las garrapatas hacen es la pérdida de sangre una sola hembra de garrapata estos son datos más actuales porque cuando yo estudié estadísticamente una hembra de garrapata consumía un centímetro cúbico de sangre según los nuevos estudios científicos una garrapata hembra puede ingerir hasta 8 centímetros cúbicos de sangre por lo que los animales sufren los animales que sufren parasitaciones masivas padecerán de una marcada anemia y aquí tenemos la mucosa oral ustedes pueden ver está blanca porcelánica esto significa que las garrapatas están están pues tomando la sangre de este pobre animal y le está causando anemia y esta anemia puede llegar a provocar su muerte o puede provocarle un un estado de debilitamiento que lo hace más susceptible definitivamente a otras enfermedades efectos tóxicos las picaduras de la garrapata pueden ocasionar parálisis y toxemia esto dado a que su saliva contiene neurotoxinas y otras sustancias de efecto tóxico bueno recientemente unos expertos españoles y norteamericanos alertaron sobre un incremento muy importante de las enfermedades provocadas por las picaduras de la garrapata debido al cambio climático o sea las garrapatas se están adaptando al cambio climático y se están volviendo un vector más peligroso más agresivo y de más difícil control por lo tanto debemos de ser responsables a la hora de utilizar los garrapaticidas y hacerlo de la manera adecuada y el el último comentario es pueden ustedes ver cuánto el cambio climático está afectando al mundo si nos está afectando a nosotros bueno y de esta manera terminamos este segundo y último video de esta unidad espero que haya sido de su agrado nos veremos en la próxima unidad que pasen un feliz día y nos veremos unidad 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 Gracias.